¡Hola niños del prekínder A y del prekínder B! ¿Cómo están? Les saluda la tía María José. Y hoy día vamos a conversar acerca del sonido final. Ahora, ¿saben lo que es el sonido final? ¿Lo habrán escuchado en alguna parte? Los quiero invitar a aprender lo que es el sonido final, para luego jugar con rimas. ¿Me acompañan? Presten mucha atención al siguiente video. El día de hoy vamos a trabajar en el área Comunicación Sonido Final. Te invito a que prestes mucha atención. Vamos a recordar que hemos aprendido que las palabras están formadas por sílabas. Vamos a observar este ejemplo, manzana. Vamos a marcar, mediante la percusión de palmas, las sílabas de la palabra manzana. Muy bien, la palabra manzana tiene tres sílabas. Ahora te invito a hacerlo con nuestros dedos. Man-sa-na. ¿Cuántos deditos contaste? Uno, dos, tres. Muy bien, tres. Para conocer mejor el sonido final de las palabras, vamos a invitar a unos amigos que vienen en un tren. Es el tren del zoológico. Vamos a observar la ubicación de los animales en el tren. En la cabina está el señor mono. ¿Cuál de los animales está en el último vagón? ¿Será el señor oso? ¿O nuestro amigo el león? ¿O nuestra amiga jirafa? Muy bien, la jirafa está al final del tren, en el último vagón. Y es así como vamos a aprender el sonido de las palabras. Toda palabra tiene un sonido inicial, así como ubicamos al monito. El monito está al inicio, pero también tenemos un sonido final, así como hemos ubicado a nuestra amiga jirafa, quien se encuentra al final. Ahora vamos a segmentar la palabra gato en sonidos. Ga-to. Ahora en sílabas. Ga-to. Ustedes me van a indicar cuál es el sonido final de la palabra ga-to. ¡Tó! ¡Muy bien! Lo has hecho correctamente. Ahora descubramos el sonido final de la palabra bicicleta. Vamos a descomponer primero en sílabas. Bi-ci-cle-ta. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra bicicleta? ¡Correcto! Tiene cuatro sílabas. Ahora prestarás mucha atención y me dirás cuál es el sonido final de la palabra bicicleta. ¡Muy bien, niños! La sílaba ta es el sonido final de la palabra bicicleta. Ahora descubramos el sonido final de la palabra plátano. Vamos a descomponer en sílabas. Pla-ta-no. ¿Cuál es el sonido final? ¡No! ¡Muy bien! ¡No, no, no! Es el sonido final de la palabra plátano. Ahora vamos a segmentar la palabra ma-le-ta. Y ustedes me indicarán cuál es el sonido final. ¡Muy bien! El sonido final de la palabra ma-le-ta es ta. Niños y niñas, ahora que ya sabemos cuáles son los sonidos finales de una palabra, los quiero invitar a jugar a las rimas. Dos palabras riman cuando tienen el mismo sonido final. ¿Quieren jugar? A escuchar. ¿Qué palabra rima con cu-na-na? Luna-na o gato. ¡Muy bien! Luna rima con cuna. Luna-na Escucha. ¿Qué palabra rima con gato-to, pato-to o brújula? Muy bien. Gato rima con pato-to. En su libro trazos y letras número uno van a ubicar la página número setenta y con la ayuda del adulto que los acompaña van a escribir en la parte superior de la página el nombre del día en mayúscula imprenta y la fecha. Luego van a comenzar leyendo la indicación que dice Pinta los dibujos que riman con pluma. ¡Gracias!